Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Solamente polvora mojada ¿Es un amigo tuyo? Tuviste una cita con su amigo Suami, ¿cuánto? Haciendo lectura en inglés y francés Bueno, una similaridad con la nariz Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y dónde están los papuinos? No veo papuinos Deberían haber papuinos por ahí Aquí llega uno Gracias por ver el video